¡Viva Dios! Si hoy tan lejos te encuentras cariñito Por tu día que lo pases muy feliz Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Por tu día felicidades Te deseamos felicidades En tu día te deseamos muchas felicidades ¡Privados! Si hoy tan lejos te encuentras cariñito Por tu día que lo pases muy feliz Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Por tu día felicidades Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Música Porque la música hermana a los pueblos Juntos, María de los Ángeles y Corazón Serrano Que linda es la vida y que lindo es el amor Cuando hay confianza, hay respeto y comprensión Que linda es la vida y que lindo es el amor Cuando hay confianza, hay respeto y comprensión Te di mi cariño, te entregué mi corazón Eres mi alegría, eres toda mi ilusión Te di mi cariño, te entregué mi corazón Eres mi alegría, eres toda mi ilusión Así, así te quiero yo Así, así te amo yo Así, así te quiero yo Así, así te amo yo Música Quiero vivir toda mi vida junto a ti Quiero que el mundo solo sea de los dos Solo a tu lado yo me siento muy feliz Te llevo siempre dentro de mi corazón Por nuestro amor te juro que te llevaré Dentro de mi alma donde siempre te amaré Dentro de mi alma donde siempre te amaré Así, así te quiero yo Así, así te amo yo Así, así te quiero yo Así, así te amo yo Música Para que baile Ecuador Perú Y el mundo entero Eso Ay, así, ay, así Música Que linda es la vida Y que lindo es el amor Cuando hay confianza Hay respeto Y comprensión Que linda es la vida Y que lindo es el amor Cuando hay confianza Hay respeto Y comprensión Te di mi cariño Te entregué mi corazón Eres mi alegría Eres toda mi ilusión Eres toda mi ilusión Te di mi cariño Te entregué mi corazón Eres mi alegría Eres toda mi ilusión Así, así te quiero yo Así, así te amo yo Así, así te quiero yo Así, así te amo yo Música Música Quiero vivir toda mi vida Junto a ti Quiero que el mundo Solo sea de los dos Solo a tu lado Yo me siento muy feliz Te llevo siempre Dentro de mi corazón Así, así te amo yo Así, así te quiero yo Oh, 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 oh